Quería preguntarte directamente, porque había muchos rumores en algún momento con Carola Soto. La Carola. ¿Qué pasó con Carola Soto? Tuvimos un distanciamiento por un comentario que en algún momento ella hizo de mi índole personal y nada, nos distanciamos, pero hoy día todo bien. Incluso estuvimos hace dos semanas atrás compartiendo varios días en eventos y nada, ya pasó todo. Una polémica que no fue nunca. Súper buena onda. Sí, aparte nos queríamos mucho con la Carola. En esa época era una de mis mejores amigas. Aparte vivíamos cerca, éramos de viajar en el metro juntas, entonces de compartir y éramos bien partners. Y eso obviamente, aunque pueda haber un distanciamiento, no se pierde. En algún momento se unen de nuevo cuando se tocan en eventos. Sí, yo la quiero mucho a la Carola.